Buenos días a todos, muchas gracias por este tiempo, hermana Luzmila, hermana Antonina, comunidad de Dominicas de la Inmaculada Concepción y Cuerpo de Docentes. Lo primero es saber si estamos bien en el volumen del sonido, ¿se oye bien ahí? Lo segundo, pues, demos un saludo a la dueña de casa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzando el año escolar, es el tiempo mejor para entrar en sintonía. Sintonía con esa vocación tan necesaria, siempre necesaria en la sociedad. La vocación del educador. En esta oportunidad, quisiera ofrecer alguna reflexión sobre los enlaces que unen la fe, los valores y la sociedad. Y empiezo planteando una pregunta. Aquellas personas que encontramos como responsables de grandes daños en nuestra sociedad, ¿en dónde se educaron? Hay que saber que tenemos, a nivel global, tenemos un serio problema de corrupción en muchísimas partes del mundo. Corrupción en los gobiernos locales, municipales, nacionales. Corrupción en las instituciones, corrupción en el deporte. Nada más el día de ayer, una noticia. La agencia europea de policía, que se llama Europol, ha destapado una red, una mafia, de acuerdos en el fútbol profesional europeo. Se calcula, son las cifras hasta este momento, que cerca de 100 partidos profesionales sucedidos durante los últimos años, y eso incluye varios partidos que determinaron quién participaba en la Copa del Mundo, 100 partidos fueron arreglados. Es decir, no era fútbol real, estaba determinado el marcador, y lo que vieron los espectadores, pagando además boletas carísimas, lo que salió por la televisión, era todo una pantomima, era una farsa. El partido ya estaba acordado. Este partido debe acabar 2 y 2, o este partido debe acabar 1 a 0, o como sea. Partidos arreglados. Quiero llamar la atención sobre este hecho, porque estamos hablando de Europa. Ciertamente las personas involucradas en esa mafia del fútbol, no eran personas que se estuvieran muriendo de hambre. No eran personas que necesitaran ese dinero para sobrevivir. No eran tampoco personas que carecieran de conocimientos, ni se puede aducir que por ignorancia resultaron metidos en esos negocios. ¿Qué mueve a un europeo culto a meterse en una mafia de ese género? Eso está indicando una situación que sólo puede calificarse de corrupción. Pero son muchos los elementos de corrupción que encontramos y lamentablemente esos muchos síntomas no conocen fronteras. O sea, la primera idea que quiero que quede clara es que debemos olvidarnos de que el crimen está ligado únicamente o principalmente a la pobreza. No es cierto. El problema no es de pobreza y queda demostrado en casos como este. Si ustedes miran, por ejemplo, un país como Francia, los últimos tres o cuatro presidentes y los últimos tres o cuatro primeros ministros están todos siendo investigados por problemas serios de corrupción. Si ustedes pasan a Italia, y quiero seguir dando ejemplos del llamado primer mundo, para que veamos que no es un asunto de gente en extrema necesidad. Porque cuando uno mira, como ahora están presentando aquí en Perú, cuando uno mira una película, una serie como esta de Pablo Escobar, pues uno ve como la pobreza y la necesidad tuvieron mucho que ver en los orígenes de la carrera de este mafioso. Pero ¿qué hay detrás, por ejemplo, de un Silvio Berlusconi? Primer ministro de Italia, acusado de todo tipo de corrupción, evasión de impuestos, prevaricato y, por supuesto, una vida personal tormentosa, incluyendo esas famosas fiestas, que más parecen orgías, en las que hay testimonio de personas contratadas específicamente para ese efecto. Estamos hablando de prostitución al nivel más alto de la sociedad. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Esas personas, esos primeros ministros en Italia o en Francia, esos directivos, esos jefes de partido en Alemania o en Inglaterra, ¿dónde se educaron? ¿Cuál fue el impacto real que tuvo la docencia en esas personas? Amigos, ¿no tendríamos que empezar a hablar de un fracaso del sistema educativo? Esas personas pasaron por colegios. Ninguno de los profesores, ninguno de los directivos de esas personas, tuvo suficiente impacto en esa vida como para evitar eso. No hubo nadie que llegara a ese corazón y que dejara sembrados los valores necesarios para responder a los dineros públicos. Les tengo una cifra escandalosa de Italia. El dinero que se pierde, se pierde entre comillas, porque no se pierde sino que queda en bolsillo de particulares, el dinero que se pierde anualmente en un país como Italia está en el orden de 60 mil, 60 mil qué, millones de euros. 60 mil millones de euros. Traduzca eso a soles, traduzca eso a pesos colombianos, traduzca eso a la moneda que usted quiera. Ese es el volumen de dinero que se pierde anualmente. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando la gente dice que el Vaticano lo vendan y que solucionen el problema del África. Bonita disculpa. ¿Y qué hacemos con los 60 mil millones de euros que se están perdiendo? Que sigan quedando en bolsillos de particulares con el dinero que la corrupción administrativa y la corrupción gubernamental se lleva en un país como Italia en un año, ¿cuántas hambrunas se pueden solucionar? En nuestros países continuamente se destapan situaciones semejantes. Desde que llegué al Perú hace una semana no ha pasado un día sin que se mencione la alcaldesa de esta ciudad. Y está pendiente el tema de si hay o no hay revocatoria. Por supuesto no soy nadie para pronunciarme a ese respecto. Pero las acusaciones que se oyen, incluso para un visitante como soy yo, las acusaciones que se oyen al respecto son serias. Y yo hago la pregunta, ¿quién educó a esa señora? ¿Quién la educó? ¿En qué colegio estudió? Y aquí entra una parte importante que tiene que ver con nosotros como iglesia. Muchas de las personas que están en ese tipo de negociados y en esos niveles de corrupción pasaron por colegios católicos. Muchas de esas personas estuvieron en su aula de clase donde usted está enseñando. Entonces tenemos que declararnos fracasados hasta cierto punto. O por lo menos esto tiene que despertarnos. Pensemos, por ejemplo, una comunidad religiosa, por decir algo, dominicas de la Inmaculada Concepción. Tienen entre su carisma, entre lo más puro y esencial de su carisma, la educación. Y la pregunta es ¿qué pasa con los egresados? ¿DIC? ¿Qué pasa con los egresados de los colegios? Muchas de las iniciativas que están destruyendo la familia necesitan la aprobación, necesitan el voto de diputados, el voto de congresistas o parlamentarios. Los nombres cambian de un país a otro, pero sabemos de qué estamos hablando. La gente que pertenece a las cámaras legislativas. Y entonces viene la pregunta, ¿y esas personas en dónde estudiaron? Acaba de aprobar el parlamento francés, los diputados franceses acaban de aprobar la validez del matrimonio llamado matrimonio, que no es matrimonio, el matrimonio gay. Es claro, independientemente del credo que uno tenga, hay una cosa que tenemos que afirmar. Esa institución o pretender institucionalizar la unión gay en forma de matrimonio es algo contrario al pensamiento católico. Y en ese número de diputados que aprobaron el matrimonio gay, ¿no hay ni un solo católico? ¿Me van a decir que no hay ni uno solo? ¿Dónde está la presencia de los católicos en la vida pública? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está la coherencia de pensamiento? Entonces la pregunta es, ¿sí le estamos enseñando a nuestra gente a ser coherente? ¿Se puede decir que la gente que pasa por nuestras instituciones, muchachos o muchachas, que son educados también por la iglesia, aprenden ellos la lección de la coherencia? Es decir, son personas que sostienen sus valores, que tienen claridad sobre sus valores y que permanecen con una adhesión a esos valores. Este no es un problema únicamente de las religiosas. sabemos, ustedes y yo sabemos que las personas que están más del 90% del tiempo con las alumnas o con los alumnos son ustedes, queridos docentes. la hermanita es la hermanita y la hermanita recibe respeto y recibe saludo y recibe sonrisa y recibe cariño pero la hermanita no está el 90% del tiempo con los alumnos. La persona que está ahí es usted. Es usted principalmente quien tiene la oportunidad pero también la responsabilidad de llevar unos valores. Es usted fundamentalmente. Claro, admitimos que hay muchos otros factores que también influyen en la mente de los niños. Está claro que por ejemplo los medios de comunicación y aún más que ellos el ambiente que se respira en la familia va a tener una influencia un impacto directo sobre los niños y niñas pero la pregunta es ¿y nosotros estamos haciendo nuestra parte? A mí me parece que como están las cosas hoy en el mundo vamos a necesitar repensar la educación no simplemente como unas horas al día en un colegio repensar la educación no solamente en términos de unos contenidos o de una academia sino repensar la educación en términos de comunidad para quienes están tomando apuntes que son muy pocas personas los demás tienen una memoria prodigiosa yo creo que esa frase vale la pena repensar la educación en términos de comunidad el lenguaje el lenguaje ya está yo supongo que en Perú lo mismo que en Bolivia Ecuador Venezuela o Colombia se habla hace mucho tiempo de la comunidad educativa pero lo que hace falta es que nos tomemos en serio lo que quiere decir comunidad educativa comunidad en primer lugar quiere decir que vibramos en la misma frecuencia comunidad quiere decir que el lenguaje que utiliza la madre generalísima con todo el respeto la madre provincial la directora y el lenguaje que utiliza el estudiante de primaria la joven de bachillerato la docente de secundaria que eso coincida eso es sintonía eso es sintonía hace un momento estábamos cantando el Espíritu de Dios está en este lugar imaginémonos que la mitad del grupo empieza a cantar el Espíritu de Dios está en este lugar y la otra mitad empieza a cantar una cumbia de moda el mensaje no llega la persona que oiga o el micrófono que capte eso lo que capta es ruido no se entiende el mensaje el principal problema que creo que estamos viviendo en nuestras instituciones educativas es que necesitamos muchísima mayor sintonía necesitamos que el proyecto educativo institucional se haga realidad en el salón de clase porque ese proyecto educativo que es el que le llama la atención al padre de familia cuando firma una matrícula ese proyecto educativo luego tal vez no se hace realidad en otros ambientes entonces es como si se oyeran dos canciones al tiempo y entonces el estudiante no recibe el mensaje y si el estudiante no recibe el mensaje aunque la institución hable de formar en valores y aunque la institución diga que somos católicos el mensaje no llega y ese es el tipo de persona que pasando el tiempo solo tiene clara una cosa mi dinero y ese egoísmo y esa codicia es la que despedaza el tejido social el que solo piensa en lo suyo el que solo busca su ganancia el que solo busca su provecho decimos en mi país el que solo piensa en su tajada a mi que me toca de esto y es desastroso que la gente esté llegando a gobernar con esas ideas y llegan así reciben el cargo y lo reciben ya pensando yo que voy a sacar en estos dos años o tres años en estos cuatro años de mi periodo de gobierno yo que voy a sacar esos seres en donde se educaron se educaron en colegios que tenían hermosos proyectos educativos institucionales hermosos idearios pero esos idearios eran una frecuencia que no tenía eco en las personas que allí trabajaban necesitamos una sintonía y claro en esa sintonía hay una voz que podemos llamar una voz cantante eso es así hay una voz cantante hay alguien que lidera la melodía ese es el papel de la comunidad religiosa ese es el papel de la directora ella lleva una voz cantante y las demás hermanas que colaboran pero detrás de ella y junto a ella o a ellas necesitamos entrar en esa sintonía entonces el primer mensaje que quisimos dar o que hemos querido dar es una pregunta ¿en dónde estudiaron los corruptos de hoy? porque eso pone el dedo en la llaga en lo que podemos llamar el fracaso del sistema educativo en la transmisión de valores segundo punto el segundo punto es el educador el docente o sea tu querida hermana tu querido hermano docente profesor profesora tú tienes la oportunidad y la responsabilidad de influir de impactar de manera única a esos niños y niñas eso no lo tiene ninguna otra persona especialmente en los años de educación primaria se cumple que no hay persona con la que pase más horas al día un niño que con su profesora más que la mamá a veces más que el papá por supuesto o sea imagínate la oportunidad que tienes imagínate el bien que puedes hacer pero imagínate también y cae en cuenta la responsabilidad que esto trae y por eso estamos hablando de una sintonía el nombre de esa sintonía el nombre popular de esa sintonía es compromiso compromiso que es compromiso es la actitud que yo tomo para asumir lo que son los valores de mi colegio y llevarlos a la vida en cada salón de clase con cada estudiante por favor docentes descubramos algo tú sales del salón de clase tú no sales de la mirada de tus alumnos la hora de clase dura 45 minutos o 50 minutos en distintos países aquí ¿cuánto es? 45 la hora de clase dura 45 minutos pero tú no enseñas solamente en los 45 minutos cuando te encuentras con una niña en el tiempo de descanso en el recreo ahí sigues siendo educadora cuando estás hablando bien o mal de otra persona ahí estás educando o deseducando tenemos que darnos cuenta de eso y eso es lo que queremos decir con compromiso es una actitud vital que me lleva a asimilar los mismos valores que quiero transmitir porque me doy cuenta que el papel del docente mi papel como docente no es simplemente dar unas conferencias en ese sentido es mucho más dura la tarea de ustedes que por ejemplo la tarea que yo tengo hoy hoy nos vemos unas horas aquí comentamos un rato tenemos un descanso entiendo que vamos a tener bendito sea Dios la celebración de la Eucaristía unas horas y luego el frailecito dominico desaparece y se acabó ten en cuenta que en tu caso es muy distinto lo tuyo no son horas ni son días a veces son años años en los que estás siendo testigo estás siendo referencia para esos alumnos y alumnas entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que tener mucho cuidado porque se cumple aquí lo hablábamos hace poquito con hermana Antonina se cumple aquí lo que dijo el evangelio no hay nada oculto que no llegue a saberse y los niños y los adolescentes son cada vez más perspicaces cada vez ellos se sienten en mayor capacidad y tienen mayor destreza para detectar quien está recitando un papel y quien se lo cree entonces ese es un punto clave la sintonía y la sintonía se convierte en una actitud de compromiso una actitud que te involucra tu te involucras tu te pones la camiseta tu asumes lo que estás enseñando bueno pasemos a la tercera parte la primera parte era la denuncia del problema la segunda parte era descubrir la necesidad de la sintonía eso fue lo segundo necesidad de sintonía pasemos a la tercera parte la tercera parte es el engaño el enganche entre fe y valores como se conectan como vamos a conectar el tema de la fe fe en Dios fe en Jesucristo fe en los sacramentos fe en la iglesia como vamos a conectar esa fe con los valores hasta cierto punto este es el el elemento central este es el mensaje central que quisiera transmitir hoy la fe y los valores como se conectan yo le he aprendido a una santa dominica que se llama Catalina de Siena le he aprendido que hay una relación entre el aprendizaje y los contrastes es decir lo que se aprende a base de contrastes se aprende mejor por ejemplo se aprende mejor el daño que hace el orgullo cuando uno ve las puertas que abre la humildad se aprende mejor cuál es el daño que causa el resentimiento cuando uno descubre los bienes que trae el perdón se aprende mejor cuál es la belleza de la pureza o de la castidad cuando se descubre cuál es el daño que le causa al corazón una vida impura o el aprovecharse del afecto de otra persona eso se llama aprender por contrastes entonces vamos a utilizar la metodología de aprender por contrastes en esto de la fe y los valores y el contraste en esta oportunidad es el siguiente ¿qué es lo contrario de esa unión entre fe y valores? pues es lo que hemos tratado de escribir ahí en la pizarra que ustedes ven con mayor facilidad que yo por supuesto aparecen tres interrogantes que son como tres críticas al papel de la fe en la educación la primera crítica proviene del cientificismo por favor queridos docentes no confundir la ciencia con el cientificismo la ciencia es una actividad noble útil que es orgullo de la raza humana la ciencia implica el conocimiento sistemático conocimiento progresivo conocimiento en profundidad de la realidad en que vivimos y que somos la ciencia es una actividad indudablemente necesaria pero además noble con noble queremos decir que embellece y que pone en funcionamiento las esferas más altas del ser humano su perseverancia por ejemplo su desinterés y sobre todo la inteligencia eso es la ciencia el cientificismo que es el cientificismo es la ideología interesada e infundada que pretende que el único criterio de verdad lo da la ciencia la ciencia es algo grande pero creer que el lenguaje de la ciencia es el único válido eso no lo da la ciencia distíngase muy bien entre lo que es la ciencia y el cientificismo que bueno que nuestra gente nuestros estudiantes se formen en el método científico eso está muy bien pero una cosa es el método científico y otra cosa es el cientificismo el cientificismo descarta la legitimidad del lenguaje filosófico por ejemplo para el cientificista no dije científico porque hay muchos científicos que han sido y que son creyentes y la lista de científicos creyentes es bastante larga y bastante honorable uno del que me puedo acordar hoy por mi café con leche es Luis Paster de ahí viene la palabra la pasteurización la pasteurización Luis Paster católico fervoroso hay una anécdota tan bonita de Luis Paster iba él en un tren leyendo la Biblia en una época en que por supuesto las imágenes eran mucho menos frecuentes que ahora de modo que era muy fácil no saber quién era el que tenía sentado al lado en el tren y al lado se sentó un muchacho que se dio cuenta que Luis Paster estaba leyendo la Biblia y entonces el muchacho este un muchacho de lo que hoy llamaríamos estudiante universitario empezó a hablar en contra de la religión y como la religión es oscurantista y como la fe vuelve a la gente ciega frente a la razón y como la fe impide la investigación científica mejor dicho el hombre sacó toda la basura que tenía en el corazón y el gran Luis Paster nada más le escuchaba con la Biblia por ahí le hacía alguna pregunta pero le escuchaba llegó el momento en el que tenía que bajarse el muchacho y entonces le dijo pues me gustaría que siguiéramos en contacto y le dice el científico claro que sí espere le doy una tarjeta mía y entonces la tarjeta decía Luis Paster científico y la firma de él imagínate como quedaría el muchacho después de todas esas tonterías que venía diciendo ese muchacho representa la actitud cientificista el cientificista es arrogante cree que sólo la ciencia vale que la filosofía es puro vapor que la religión es pura fábula esa es la actitud cientificista es irrespetuosa frente a otras formas de lenguaje en el siglo XX por ejemplo hubo esa erupción de cientificismo que se llamó el círculo de Viena el círculo de Viena y ese círculo de Viena creó una corriente que se llamó el neopositivismo en el cual destacó un hombre llamado Rudolf Carnap que es como el gran profeta del neopositivismo en la primera mitad del siglo XX científicismo significa la arrogancia de pretender que sólo la ciencia tiene la verdad y toda verdad o es científica o no es nada eso es lo que busca el cientificismo una actitud cientificista una actitud así arrogante piensa frente a la fe que la fe no es verificable como la fe cuenta una serie de cosas que no son explicables desde la ciencia y que parecen improbables desde la ciencia quiere decir que la fe no tiene ningún significado por consiguiente una persona que esté infectada porque es una infección una persona que esté infectada de cientificismo no va a admitir ningún enlace entre fe y ética o entre fe y valores esa es la actitud de lo que se llama también el laicismo o el secularismo extremo para estas personas es necesario tener un código de convivencia entre los seres humanos es necesario tener en la sociedad algunos acuerdos mínimos por supuesto que eso lo dice todo el mundo pero para el cientificista ese tipo de acuerdos no deben tener nada que ver con la religión no deben tener que ver nada con la fe la ética hay que desprenderla completamente de la religión porque la religión es el terreno de lo que no se puede comprobar es el terreno de lo que no es verificable y por consiguiente la religión no puede darnos criterios de orientación así piensa el cientificista esa es una de las objeciones estamos aprendiendo por contraste que es lo que dice el cientificista la fe no se puede comprobar yo no me meto con la fe más adelante vamos a ver que se le puede responder al cientificista y sobre todo que actitud quisiéramos que se tuviera en una institución dominicana con respecto a la ciencia y con respecto al cientificismo hay una segunda objeción esta objeción todavía es pequeña en lugares como los nuestros en países como los nuestros me refiero en este caso a Latinoamérica pero cada vez es un problema que va a aparecer más ya en los colegios públicos en Colombia sucede no conozco lo suficiente la realidad peruana es lo que he puesto ahí en segundo lugar la fe es algo demasiado particular la fe católica rige para los católicos no todo el mundo es católico entonces no nos pongamos a predicar o a insistir en una fe porque esa fe no la tiene todo el mundo esto se nota nada más en ciertos ambientes llamados civiles o ambientes laicales por ejemplo ya está pasando en los colegios públicos en ciertos colegios públicos en Colombia no se hable de religión porque la religión divide además la religión es para unos no es para todos entonces no se puede enseñar religión es decir la religión es como el pasatiempo así se mira como el pasatiempo que tienen algunas personas hay gente a la que le gusta muchísimo el ajedrez hay gente a la que no le gusta el ajedrez pues dejemos el ajedrez para los ajedrecistas dejemos el fútbol para los futbolistas y dejemos el catolicismo para los católicos pero la sociedad no necesita fe la sociedad lo que necesita es reglas de conducta que sirvan para todos sin importar su credo por consiguiente no hay conexión entre la fe y los valores a ver organicemos la cabeza la primera objeción era la objeción cientificista la fe no se puede verificar luego la sacamos del currículum la sacamos del corazón de nuestro mensaje educativo la segunda objeción es la fe es demasiado particular esa es la objeción laicista 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 que quiere decir se suele llamar laicismo aquella forma de pensamiento según la cual la religión no tiene lugar en la esfera pública porque la religión es un asunto completamente privado si tu en tu corazón adoras a Jesús en la eucaristía o si tu en tu corazón adoras al duende verde o al espagueti volador problema tuyo lo que tu quieras creer tu credo tu pensamiento queda únicamente para ti pero eso no tiene carta de ciudadanía eso no puede tener existencia social esta actitud se llama laicismo entonces la primera objeción era la del cientificismo el cientificista dice la única verdad es la verdad científica es la verdad de lo verificable la fe no es verificable porque no la puedo llevar al laboratorio por consiguiente por consiguiente que por consiguiente hay que descartar la fe cuando se trata de enseñar valores la segunda objeción la objeción laicista la fe no puede existir en público porque la fe no rige para todos la fe es únicamente para los que crean en el duende verde para los que crean en la pata de conejo para los que crean en la hostia consagrada tú dices que crees en ese Jesús ese es problema tuyo yo no me meto con eso y la última objeción que tenemos es que la fe parece muy invasiva que queremos decir con que la fe es invasiva que la fe es invasiva quiere decir que el mensaje cristiano se mete con todas las áreas de la vida humana y llega el momento en el que eso parece entrar en colisión con la la autonomía del ser humano viene a entrar en colisión con la sensación de que en mi vida privada amando yo yo manejo mi vida como a mi me parezca si yo en mi vida privada hago o deshago eso no le debe importar a nadie más por ejemplo soy un médico hago mi trabajo como médico pero por las noches soy un aficionado a la brujería y al satanismo me dedico durante horas enteras a invocar los poderes de satanás nadie tiene que meterse con eso esa es mi opción eso es lo que yo quiero hacer usualmente esta objeción esta objeción que ya le vamos a dar un nombre aparece no en relación con la religión o con el credo con las convicciones sino sobre todo en relación con la sexualidad porque resulta que nuestro cuerpo es algo que sentimos intensamente nuestro lo sentimos como algo íntimo como algo privado entonces muchas veces incluso de manera grosera se hace esa se le plantea esa objeción a la iglesia dejen de meterse en la vida privada de la gente y esto concretamente se aduce con asuntos de afectividad o con asuntos de sexualidad si yo hago bien mi trabajo a usted que le importa que yo sea lesbiana hice bien mi trabajo punto no se meta en lo que no le importa si yo hago bien mi trabajo a usted que le importa que yo aborte si yo hago bien mi trabajo a usted que le importa que yo me esté casando por cuarta vez que le importa a usted es decir en mi cuerpo en mi sexualidad mando yo los que quieren a toda costa la legalización del aborto en todas sus formas utilizan mucho este argumento y así se lo enseñan a decir a la mujer entonces por ejemplo en una de las marchas por la vida que se hacen en muchos países gracias a Dios también aquí en Perú hay una marcha por la vida entiendo en marzo en las marchas por la vida en una marcha por la vida que se hizo en Estados Unidos le salieron unos que protestaban en contra de esa marcha uno de los letreros decía quita tu rosario de mi útero observe ese lenguaje no meta la religión con mi sexualidad yo veré que hago con mi útero así con ese lenguaje con esa agresividad con esa rudeza es decir la religión suya es su religión en mi vida privada yo veré que hago yo veré si me vuelvo transexual yo veré si aborto si no aborto esa es mi vida la iglesia no tiene que meterse en esas cosas el ámbito de lo ético según quienes así piensan el ámbito de lo ético es simple y sencillamente el ámbito de lo público lo que la gente haga en privado no le debe interesar a nadie eso es una autonomía una autonomía exacerbada es el culto del individuo y lo podemos llamar por tener una palabra fácil individualismo entonces hay tres enemigos que suelen estar escondidos pero que aquí los estamos desenmascarando hay tres enemigos que suelen oponerse a que la fe haga presencia dentro del mundo de los valores esos tres enemigos son el cientificismo que dice la fe no es verificable el laicismo que dice la fe vale solo para un grupo particular y el individualismo que dice respeten respeten al individuo no se metan en la vida privada de la gente y muy concretamente no se metan con el cuerpo y con el sexo de la gente dejen el sexo tranquilo hay gente que habla así porque la iglesia anda a toda costa metiéndose que el sexo el sexo dejen el sexo tranquilo cientificismo laicismo individualismo hay que aprendérselos hay que aprendérselos porque los estudiantes que vienen a nuestros colegios vienen ya con ese chip ya ellos vienen con esa idea ellos vienen con la idea de que lo científico es lo único cierto ellos vienen con la idea de que la religión es más o menos una opción como gustarle a uno un equipo de fútbol a mi me gusta tal equipo me gusta tal otro equipo a ti te gusta el otro pero no vamos a pelear por eso y el individualismo que es a mi déjenme hacer déjenme hacer en mis convicciones políticas en mis convicciones religiosas déjenme hacer en mi sexualidad déjenme hacer en el final de mi vida ayer leí una noticia que me pareció escalofriante es un médico que escribe un artículo muy doloroso se encuentra en una página web que se llama mercator.net muy interesante la descubrí hace poco mercator.net está todo en inglés muchos de ustedes supongo leen sin dificultad ese idioma ahí pueden encontrar ustedes el artículo que le voy a mencionar es un artículo sobre un médico en todo caso un científico un estudioso que cuenta la muerte de la mamá resulta que la mamá sufría de ciertos episodios de depresión la mamá era belga en Bélgica está aprobada hace mucho tiempo la eutanasia entonces la mamá en una de sus crisis de depresión llegó a la conclusión de que no quería vivir más y entonces fue donde el médico y le dijo la vida se me ha vuelto insoportable y el médico le dijo no hay ningún problema pague lo que tiene que pagar y yo la mato porque eso es la eutanasia y entonces la señora esta pagó lo que tenía que pagar y la mataron y entonces luego se entera el hijo que la mamá se mató o mejor dicho que un médico la mató por orden de ella y el médico este o el señor este se pregunta oiga pero ni siquiera había que consultar a los hijos cuando un paciente se encuentra en cuidados intensivos y tienen que hacerle un procedimiento se consulta a los hijos llaman a los hijos y le dicen oiga su mamá está gravísima vamos a hacerle una intervención en la médula espinal es una intervención muy seria y estos son los riesgos para eso se necesita autorización en Bélgica pero para matarla no se necesita autorización miren que mundo loco estamos viviendo y eso es el individuo ella decidió no ella decidió un país tan hermoso en su paisaje como pavoroso en algunas de sus costumbres es Suiza resulta que Suiza tiene uno de los negocios más macabros del mundo entero se llaman las clínicas de la muerte resulta que en Suiza están aprobadas las clínicas de la muerte en las cuales ni siquiera se necesita el remedio de una disculpa para que te maten porque en Bélgica se necesita dar una disculpa la disculpa puede ser simplemente me siento como tan deprimida últimamente yo creo que mejor me va muriéndome en Bélgica se necesita el remedio de una disculpa porque es un remedio es una payasada y es una vergüenza de Bélgica en Suiza en Suiza resulta que ni eso se necesita tú vas así como estás con tu salud y con tu carita lavada tú vas a una clínica de esas de la muerte y tú dices bueno yo me quiero morir no hay ningún problema pague lo que tiene que pagar y lo matamos como eso no está aprobado en este momento ni en España ni en Italia ni en Austria ni en Francia ni en Bélgica ni en Alemania que hace la gente que se quiere morir en esos países se va a Suiza llega a la clínica de la muerte paga el equivalente de unos cuantos cientos o miles de dólares y lo suicidan ahora resulta que el verbo suicidar tenemos que aprender a conjugarlo en transitivo a mi cuando era niño me enseñaron que el verbo suicidar era un verbo reflexivo la persona se suicida así como uno se baña así como uno se peina pero ahora resulta que gracias a las clínicas de la muerte en Suiza y en otros lugares ya se volvió un verbo que se conjuga también en transitivo a él lo suicidaron eso que quiere decir que la persona se quiso suicidar pero necesitaba la ayuda de un médico sobre todo para qué para hacer desaparecer el dolor y para manejar una imagen decente es decir yo quiero morirme pero quiero que el cadáver quede bonito porque resulta que la persona que se ahorca queda con un cadáver horroroso los ojos se brotan la lengua el músculo de la lengua se sale queda la marca de la soga ese cadáver no me gusta yo quiero un cadáver bonito entonces en Suiza son especialistas en que el cadáver quede bonito te ponen las inyecciones que no te cambian el color de la piel quedas lo más de precioso para toda la eternidad quedaste bien bonito que si tu eternidad será en el infierno eso no le preocupa a los suizos pero ya tienes donde suicidarte así que aprenda otra cosita el verbo suicidar se está volviendo un verbo transitivo yo quiero que me suicides bueno yo te suicido cientificismo laicismo individualismo hay respuesta por supuesto que hay respuesta hay muchas respuestas con respecto al cientificismo una de las respuestas más importantes es darnos cuenta que la comunicación humana no es una comunicación científica y sin embargo es una comunicación real es muy importante en nuestros colegios es muy importante darle el énfasis que requieren las matemáticas por ejemplo la computación la informática los lenguajes formales la lógica esa parte de la formación es muy importante en el mundo contemporáneo pero hay aquí un reto interesante reto para todos los docentes especialmente para los que están en esas áreas el reto el reto de hacer ver que el lenguaje científico siendo tan importante no es el único lenguaje así que fíjate la paradoja que voy a decir en un colegio unos que pueden hacer muchísimo bien son precisamente los docentes de ciencias porque los estudiantes suelen tener gran respeto por materias como matemáticas en mi país se utiliza la expresión costura para referirse a algunas materias algunas asignaturas que se supone que son especialmente fáciles ah la religión eso es costura dicen en mi país costura como si fuera fácil la costura a mi me parece que la costura no es fácil ni el tejido tampoco es fácil pero se utiliza esa palabra en Colombia ah eso es costura como quien dice no tiene mayor importancia y casi cualquier cosa que hagas o que digas es suficiente entonces hay gente que cree que la religión o las cosas de la religión son como costura es decir pueden darse o no darse o pueden darse de cualquier manera presta un gran servicio el docente el docente de informática el docente de física el docente de matemáticas el docente de biología cuando hace ver cuando hace ver que el lenguaje científico siendo tan importante no es el único y cuando hace ver que el mundo de la ciencia siendo tan relevante en la sociedad no es el único mundo ¿cómo puede lograrlo el docente por ejemplo de biología? una profesora de biología ¿cómo puede ayudar a que sus estudiantes comprendan que el ser humano no es simplemente una máquina bioquímica? pues en primer lugar se necesita que el científico mismo o el docente mismo tenga conciencia de su propia dignidad como hijo de Dios lo primero que se necesita es que ese docente o esa docente se sienta feliz de su condición de amado de Cristo y de hijo de Dios por eso no se puede desprender la práctica de la fe de la práctica profesional porque lo que decíamos antes sigue siendo válido se nota cuando el asunto es recitado yo te invito especialmente si estás en esas áreas te invito a que en primer lugar redescubras tu fe con alegría redescubras la alegría de conocer a Cristo de vivir la oración de aprender de su palabra si un científico como el que ya recordábamos Luis Paster no sentía que estaba perdiendo el tiempo sino que sentía que estaba bebiendo luz cuando leía la palabra de Dios yo creo que eso se aplica también para nosotros redescubre entonces lo que significa creer redescubre la bendición que es la fe y desde esa experiencia irás encontrando esas frases que le dan pistas al estudiante un ejemplo hacer comentarios sobre la responsabilidad que trae cada descubrimiento tienes que hacer una clase sobre el ADN tienes que hacer una clase sobre el genoma humano no des esa clase únicamente como si fuera un descubrimiento de bioquímica o de cristalografía no des esa clase únicamente como si se tratara de elementos que ponemos frente a nosotros 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 mismos somos eso que estás explicando entonces haz ver la implicación ética que tiene el tema haz verlo no dejes que termine la clase sin hacerle esa pregunta ustedes que implicaciones creen que tiene esto todo todo se vale a ver comentemos un poco estamos llegando al final de la clase ya hemos explicado como se hace la transmisión de los genes hemos explicado el tema de los cromosomas ahora yo quiero escucharlos queridos estudiantes en que momento se permite una intervención en el genoma humano los estudiantes tal vez no van a llegar a respuestas demasiado profundas pero el solo hecho de que ellos vean que eso tiene una implicación les ayuda a descubrir que la ciencia por sí misma no da todas las respuestas que la ciencia se convierte como en una gran herramienta como en un instrumento pero ese instrumento tú lo puedes usar para muchas cosas alguien puede utilizar la información del genoma humano para empezar a hacer escogencias de raza ¿ve? entonces usted tiene que hacer ver esas implicaciones y cuando usted que da la clase de ciencias le hace ver a sus estudiantes que la ciencia es instrumento pero no es un fin sino que es un medio es una herramienta entonces les hace también la pregunta ¿y de dónde vamos a sacar las luces para iluminar para conocer cuáles son los fines? yo tengo información sobre los genes tengo información genética pero a ver un momento no es solo genes el tema es oye y ¿y qué voy a hacer con eso? ¿cualquier manipulación genética es válida porque es posible? todo lo posible todo lo posible ¿es válido? esa es la pregunta que tengo que hacer entonces no den ustedes clases de ciencia sin dejar de mostrar las implicaciones humanas y éticas que tienen las cosas no dejen de dar eso así ayudan a que la gente se vacune contra el cientificismo hablemos del caso del laicismo el laicismo dice que la fe es únicamente un asunto particular que la fe es únicamente para algunas personas pues hagan ver ustedes dos cosas aquí le doy dos antídotos contra el laicismo primer antídoto contra el laicismo ven ustedes elementos que muestren como nuestra fe católica está abierta al cuestionamiento y está abierta a la razón gracias a Dios nuestra fe católica está abierta al cuestionamiento y a la razón porque eso precisamente permite el diálogo sincero abierto y honesto con personas en otras disciplinas otro elemento hagan ver ustedes que no da lo mismo una fe que otra eso hay que hacerlo ver también no da lo mismo no es lo mismo una cosa que otra entonces hay que hacer ver las implicaciones que tienen los distintos modos de creencia por ejemplo la fe cristiana que habla de la dignidad de todo ser humano no puede ser comparada a otro tipo de fe que presenta a los seres humanos sometidos a un destino ciego eso con respecto al laicismo y con respecto al individualismo y vamos terminando con respecto al individualismo hay que hacer ver a las personas que todo tiene una repercusión pública si una persona yo doy solamente un ejemplo si una persona un hombre le promete a una mujer te voy a amar toda la vida y luego esa persona traiciona el amor de esa mujer y se separan y se divorcian y el tipo se vuelve a casar una persona que es capaz de traicionar a ese ser que amaba tanto porque le tengo que creer cuando le promete por ejemplo a un país o le promete a toda una región o un departamento o una provincia algo el que es capaz de traicionar en sus afectos porque tendría que ser fiel en sus promesas promesas políticas o promesas administrativas entonces muestren ustedes que el ser humano tiene un solo corazón es decir yo no tengo un corazón para lo privado y otro corazón para lo público hay un solo corazón y en ese único corazón se juega la única fidelidad del ser humano mis amigos vamos llegando al final la fe está unida a los valores y aquello que nosotros creemos se refleja en aquello que nosotros vivimos hemos estudiado brevemente tres objeciones cientificismo laicismo e individualismo y hemos visto que se puede responder a ellas por supuesto hay mucho más que decir pero se puede responder a ellas y en la medida en que nosotros tenemos esa respuesta como convicción existencial y en la medida en que irradiamos esa convicción a otros hacemos un gran bien a nuestros hermanos a nuestros alumnos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que nos ha